Bien, señores, nos encontramos en esta ocasión acá en la residencia de la legisladora del CEIBO, la diputada Kenia Mejía de Bisonó, quien va a ser entrega en este preciso momento de algunas ayudas previamente solicitadas por ciudadanos de esta provincia. Buenos días, diputada, y buenos días a los señores que están acá. Bueno, muy buenos días, Rochi, buenos días a todos. En la labor del legislador, tú sabes que el legislador tiene tres funciones, que son legislar, fiscalizar y representar. Y en mi labor de representar mi provincia es mi deber ante mis electores, cada vez que un elector nuestro toque la puerta de nosotros, darle las manos en sus necesidades. Y hoy estamos haciendo entrega al señor Luis y al señor Eufemio. Me encontré con Eufemio allá en el ayuntamiento y me hizo una solicitud de 15 mil pesos para un problema serio de salud que él tiene, de unos parches que tiene que comprar y no tenía el dinero de comprar los parches. Los parches cuestan 15 mil pesos y le estamos entregando el cheque de los 15 mil pesos. Y el señor Luis se ha acercado a nosotros, es una persona que nosotros también vamos a recomendar para que continúe en el programa que tiene la fundación del padre Antonio Villavicencio. Vamos a hablar con el padre de Villavicencio también para que le dé seguimiento a Luis en la fundación Un Paso por la Vida. Luis es un paciente de cáncer de garganta que tiene que ir a Santo Domingo, una persona pobre de acá del Batey 50, tiene que estar trasladándose a Santo Domingo, el pasar y el gasto. Y le estamos entregando para eso que Luis ahora tiene que ir el desenvolvimiento de su problema de salud, 17 mil pesos. Que es su cheque. Entonces yo voy a querer que con un bolígrafo ambos me firmen recibido, me den la colilla de recibido que tiene el cheque acá. Que reciban ambos. Don Eufemio, cuénteme, ¿cómo se siente a recibir esta ayuda? Bueno, me siento muy agradecido por estar, porque tengo varios meses de trasladar esa ayuda y gracias a Dios a ella hoy la estoy recibiendo. Son unos medicamentos que sin ellos no voy a conseguir la salud, pero ya gracias al Señor y a ella lo tengo en la mano. Así que yo deseo que ella tenga mucha salud y vida para que en su proyecto ahora nuevo de senadora nos represente también en nuestro pueblo. Muchas gracias. Gracias a usted, don Eufemio. Don Luis, ¿usted puede hablar un poquito? Dígame, ¿cómo se siente usted a recibir esta ayuda? Yo me siento muy feliz, una, por la persona que ella es merecida de todo, si sabemos pensar, porque es una mujer que en esta área del seo ha sido una persona que ha ayudado muchas personas y ha seguido ayudándome principalmente. Me siento feliz y me sentiré también y en todos los casos que haya que moverme por lo que ella necesite y a mi alcance estoy dispuesto. Bien, muchas gracias. Doña, cuénteme, ¿qué le motiva a usted a hacer este tipo de obras, si se quiere? Porque sabemos que esto no necesariamente es parte de una campaña política, al contrario, hemos visto que de manera continua usted realiza este tipo de obras con personas que solicitan ayuda. A nosotros nos gustaría escuchar de primera mano, ¿qué le motiva a usted a esto, aparte de ser la legisladora por esta provincia? Mira, me motiva el ser humano. Para nadie es un secreto que mi profesión es ser médico. Y si escogí ser médico es por la sensibilidad y el trabajo con las personas. Entonces, bueno, me motiva que tuve como, primero como persona, como médico y como legisladora que se te acercan personas con casos de salud difíciles, con problemas difíciles, por eso yo empecé diciéndote que la labor de representar, porque a veces la gente dice, bueno, el congresista está para legislar, para hacer leyes. Sí, eso no es la función. Legislar, otra de las funciones fiscalizar, el Estado fiscalizar, las instituciones del Estado. Pero otra de las funciones importantísimas es la de representar su provincia a la que pertenece. Entonces, representar a sus electores. Entonces, tú tienes los electores que te acercan con problemas. Y más, cuando es una provincia pobre con muchas necesidades. Entonces, estamos avanzando. Estamos avanzando en educación. Estamos avanzando en salud. Pero si se te acerca un caso de un problema serio de una persona de salud y está dentro de la posibilidad de tú canalizar las ayudas para hacerle más fácil su problema, pues claro, lo vamos a hacer. Lo hemos hecho siempre. Lo hemos hecho siempre y no es la primera vez. Por eso decía que como sé de instituciones en eso, pues lo dije con respecto al problema de Luis, que es un problema de un cáncer. Y como sé la fundación que está abregando, voy a seguir ayudando a Luis para que, pero para que también dentro del seguimiento que ellos tienen de los pacientes con cáncer, el seguimiento emocional, todo ese seguimiento, pues que también entren a Luis. Entonces, es lo que te dijo. Me motiva eso. Me motiva... Sí, es una especie de... Usted trata de hacer una especie de pasamano, de buscar ayuda a alguien que le solicite a usted un intermediario. Aparte de la que usted da también de manera ya personal. Claro, claro. Pero por ejemplo, estas ayudas vienen directamente del Congreso, de mi posición de diputado. Entonces, todas las ayudas que yo pueda lograr desde mi posición y desde el gobierno, para mis representantes, lo voy a seguir haciendo muchísimo. Bien, gracias, doña. Y a nosotros nos gustaría, porque de hecho, alguien nos cuestionó en un programa pasado en el aire, con respecto a que la diputada es 500% identificada con las madres del sello. Los mejores regalos y todo eso. Y alguien preguntó, ¿y qué pasa con nosotros los papás? Así que... Bueno, pero es que los padres llegan de las madres. ¡Ay! Porque los padres... Y se defiende, señores. Y se defiende, señores. Entonces, yo sé que los padres apoyan que ayuden a las madres. Sí. O sea, que no hay fiesta para los padres, el día de los padres. Bueno, puede haber dos o tres regalos, pero es lo que yo te digo, los padres provienen de las madres. Esa hija, dice, che, no es fácil, señores. Nos vemos en breve, Guzmán.